Cabina, cabina, esa es Tatiana, la reina de los niños. Decíamos, Tatiana, la reina de los chairos. La tía Tatis, Tatiana Cloutier. Que baila así. Sí, ¿no? Muy bien, doña Tatis. Se le ve bien el vestido. Qué bárbaro, qué mal baila. Sí, bueno, es que acuérdense que ella es norteña y la cumbia no se les da mucho en el norte, entonces por eso se ve tiesa, tiesa, como si trajera un palo de escoba en el vestido. En el vestido, en el vestido. Ahí está. ¿Y qué estaba bailando? Era la cumbia de Morena. Sí, aunque antes también bailaba la de la chica del partido azul, pero eso ya pasó, eso está atrás en su vida. Adiós. Sin ni hablar de eso. No más. Ahora, ese vestido que traía Tatiana Cloutier puesto está más ajustado que el presupuesto del INE. Bueno, la van a asfixiar como al INE. O a despedazar la cachita. A desgraciar. Ahora, dicen que cuando eran amigas, ella y Rosario Robles, Rosario le enseñó un baile buenísimo. Ese del rock de la cárcel. Estoy en el bote y no creo que salga en este sexenio. Lo increíble es que le había quedado tan apretado el vestido, porque ¿sabe quién se lo prestó? Sergio Mayes. Sí, hombre. Ahora, lo curioso es que en esa fiesta estaba Felipe Calderón. ¿Dónde andaba? No lo vi. En la barra, tirado atrás. Tirado atrás. Y seguro de ahí se la siguieron a la casa de Manuel Bartle, ¿no? Pero, ¿a cuál de las casas de las 20 y tres casas de Manuel Bartle? Ah, es que hicieron un recorrido. Una cuba en cada una de las casas. Ah, se puso buena la fiesta. Y entonces les decía, no, no es mía. Ya viste el reporte de la secretaría. No, no son mías.